Y ahora en la lucha los competidores tratan de hacer la volatilidad por el centro de la pista El 8, Hello Nacho, la cabeza de ventaja sobre el número 7, Largo Man A tres cuerpos le viene haciendo por el lado dentro de la pista el número 3, Chaski A dos cuerpos y medio viene corriendo por dentro del 2, Dr. Bessi y el 6, This Way Los competidores van en busca de la señal de indicatoria de los mil metros con lucha y tres en la verantera Cabeza a cabeza, Hello Nacho y Largo Man Vienen luchando por la primera ubicación a varios cuerpos le viene haciendo por el lado dentro de la pista el número 3, Chaski A varios cuerpos viene corriendo el 2, Dr. Bessi, cierra la marcha el número 6, This Way El mitad de codo último, 700 metros, lucha intensa en la verantera Abierto, Hello Nacho, saca ahora un cuerpo de ventaja sobre el 3, Chaski que va decididamente a buscar la vanguardia Se queda tercero cerca por dentro del número 7, Largo Man Enfrenta la señal de indicatoria de los 400 metros Hicieron el ingreso al tiro derecho final Con lucha a la vanguardia pasa a comandar la carrera Abierto el 3, Chaski Estira cuerpo de ventaja sobre el 8, Hello Nacho Descuentan los competidores los últimos 150 metros Pratico afianza a la vanguardia El 13 de la estuda, JCB Chaski Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Hello Nacho Último 50 metros, Pratico con JC Juan Cruz Villagra el 3, Chaski Dos cuerpos de ventaja sobre el 8, Hello Nacho Y Cruzaro de Tico Y� ¿De québ � kilos de ventaja sobre el illumining boat Tropeo a la vanguardia de ventaja sobre elorientación sobre el territorio del inhibitro del Lo realic �ges ¿De la vanguardia de ventaja sobre el destaque